Hablamos ahora del compositor, baterista, productor, El Colo Belmonte, quien ha tocado con muchísimas bandas importantes y solistas argentinos. Anotemos a Nahuel Penicia, Abel Pintos, La Portuaria y muchos más. Y está presentando ahora y estrenando su primer disco solista. Se llama Gema. Está compuesto por nueve temas y lo va a estar compartiendo con su gente mañana jueves a las 20.30 en la escala de San Telmo. Para mí es un momento muy especial porque es sacar un montón de cosas que tenía que decir en formato canción, que también es una deuda pendiente de alguna manera en mi carrera. Así que es muy buen momento. Gema surge desde las palabras que quería contar. Quería contar cosas que me di cuenta que no tenía que elegir otra voz. Tenía que ser la mía propia. Entonces a partir de esa necesidad de decir esas cosas es que las canciones se pusieron de pie y después golpearon la puerta para salir a jugar. Me tocó acompañar a las voces más destacadas del país y eso de alguna manera me jugó un poco en contra. Desde Teresa Parodi hasta a veces con la misma Negra Sosa que venía invitada de Teresa, con Abel Pintos, con Abuel Penisi, con Chani Suárez, con, bueno, eventualmente con Pedro Aznar, eventualmente con artistas de una talla, de una interpretación altísima. Entonces con la voz, ¿no? Y entonces sacar mi propia voz siempre parecía que era menos, siempre parecía que no tenía espacio. Pero cuando las palabras se pusieron de pie, apareció la voz. El 17 vamos a estar en Shufra 371. Es un ámbito muy particular porque es un bar con rica comida, con una barra, con gente cercana. Y para mí ese es un desafío hermoso porque vamos a estar prácticamente entre las mesas, con el piano. Entonces es como de living la cosa, es muy íntima. Me encanta. No sé si es una necesidad, pero sí que me siento muy preparado para compartir esos momentos íntimos.